Ha transcurrido una década desde que aparecieron los primeros memes, ahora vuelven al presente para formar parte del museo del meme. Algo que pensé justamente cuando me platicaron de la idea de un museo es que los memes llevan aproximadamente 10 años de moda, 10 años en el boom de las redes sociales, alrededor más o menos del boom de Twitter 2007-2008, entonces lo que está súper padre es que ya ha pasado el tiempo necesario para poder ver hacia atrás y como para poder analizar qué ha pasado y a qué nos han llevado los memes, entonces creo que es un tema súper interesante, muy amplio y aquí lo podemos ver, finalmente muchas de las imágenes que van a ver aquí en este caso como obras intervenidas, son situaciones en las que todos nos podemos identificar. Por su parte, Elena de la Lanza, Gruper Manager de Refrescos Frutales de Coca-Cola México, comentó que los cuadros están intervenidos por artistas como Rilke Guillén, Javier Rodríguez Fernández y Diego Álvarez, mejor conocido como Ocote. Empezamos a hablar de memes, alguien mostró un meme, llevábamos 15 minutos hablando del meme en vez de hacer el trabajo que tenemos que estar haciendo y de así conectó, bueno y por qué no un meme, ya saben, uno se ríe del meme, empieza a platicar y luego empieza a filosofar y que claro, los memes se han convertido y qué barbaridad y ahí conectó, creatividad, diversión, memes y de ahí empezó a salir toda esta idea. Durante la exposición se podrán apreciar memes clásicos sobre la friendzone y geeks entre otros. Pueden esperar, yo creo que una sorpresa, yo mismo que sabía lo que iba a ver y llegué hoy en la mañana, una sorpresa, los cuadros están increíbles y tienen esta cosa que a lo mejor te reta un poco a tratar de interpretar, todas son más o menos caras conocidas que hemos visto en memes durante mucho tiempo, pero de primera lo ves y es como, ah, ¿qué es? y ya, lo analizas, te hace un poco pensar y eso está increíble, las esculturas están brutales, como lo realistas que son, no te esperas, como algo así, entonces creo que una sorpresa, creo que lo que se pueden esperar es una sorpresa. El Museo del Meme estará abierto al público en general del 7 al 9 de diciembre en la calle de Mérida número 18 en la Colonia Roma, con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.